Hola chicos, bienvenidos al entrenamiento del día y para hoy les he preparado una rutina de ejercicios 3 en 1 si, glúteos, abdomen y piernas en la pared, sin ningún tipo de equipos, ven conmigo ok, preparados para comenzar nuestra rutina el día de hoy, vamos allá recuerden, el abdomen está totalmente bloqueado y nuestra espalda pegada totalmente al suelo cuesta en el abdomen ok, recuperate, relájate, tira ok, recuperate, relájate, tira ok, recuperate, relájate, respira ok, recuperate,gres Normal ajuste entrasada Muy bien, chicas, seguimos. Venga, levanto con las amigas para siempre. Venga, fuerza en el abdomen. Muy bien, es momento de trabajar ahora nuestros glúteos. Bien, no me abandonen, chicas. Vamos allá. Fuerza en los glúteos. Vamos. Recupérate, alájate. Vamos. 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 Empecé, adelante, respira. Recupérate, 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 respira. A ver, repetiremos el mismo ejercicio con el otro lado. A ver, repetiremos el mismo ejercicio con el otro lado. A ver, repetiremos el mismo ejercicio con el otro lado. A ver, repetiremos el mismo ejercicio con el otro lado. Un abrazo, nos vemos mañana, cuídense mucho, chao.